Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Peligro de Gol, tu canal futbolero Copa Libertadores. Se terminó la primera vuelta, se terminó la fecha número 3 y ya empezamos a ver cositas. Empezamos a ver equipos que se perfilan para clasificar, otros que se perfilan para quedar en la nada misma y otros que están ahí en la lucha misma por intentar avanzar a los octavos de final. Y en este video vamos a hacer un breve, en lo posible, breve análisis de lo que fue la fecha número 3. En otro video vamos a hacer lo que es la predicción de la fecha número 4, porque si no queda muy extenso. Así que vamos a analizar un poquito partido a partido de lo que fue esta fecha número 3. Partidos muy interesantes, algunos hasta muy difícil de pronosticar si se quiere también. Algunos no sé si difíciles de analizar, pero bueno, intentaremos sacar nuestras conclusiones. Mi opinión personal y también decirles que hay partidos que no los pude ver porque son en simultáneo con otros y no se puede estar a 80.000 pantallas. Algunos por horarios, bueno, horarios laborales de uno, etcétera, etcétera. Así que algunos me estoy basando en lo que es los resúmenes, ¿no? Así que si se me pasa por alto alguna cosa, ustedes en los comentarios lo dirán, dirán su opinión y sabrán entender entonces de por qué se me pasó o quizás se me pasó porque me olvidé simplemente decirlo. Porque bueno, es mucho material. Ahora sí, vamos con el análisis entonces. Decirles que si les llega a gustar este video no olviden dejar su tremendo like, suscríbanse al canal y así serán parte de esta comunidad futbolera que es peligro del golf. Vamos entonces con el análisis fecha número 3 de Copa Libertadores. Vamos que va. Empecemos por el grupo A donde Fluminense con 5 puntos está en la primera posición. Sanfoporteño y Colo Colo están igualados con 4 en la segunda y tercera posición. Y un poco más atrás, Alianza Lima con 2 puntos que intentará dar en el batacazo. Mientras tanto, Colo Colo y Sanfoporteño se pelean en el segundo y tercer puesto, pero también muy cerca de Fluminense, que creo que está bastante lejos de ser Fluminense que fue el último campeón de Copa. Vamos con el análisis del primer partido que viene siendo Colo Colo contra Alianza Lima. Un Colo Colo que debía ganar, mejor dicho, y salió a serlo. Salió a ser protagonista del partido. Llegó y llegó. Hay una que otra pelota en el palo. Pelotas que no terminaban de terminar de definirse. Y no logró convertir sobre el arco de Alianza Lima. Un equipo peruano que está jugando estos tres partidos. Intentar sorprender, intentar contragolpear, intentar dar un batacazo. De momento, viene logrando un par de empates. Lo que, bueno, no le está resultando si es lo que quiere. Llegar por lo menos a la tercera posición y ni que hablar a la segunda. Ni siquiera estoy pensando que Alianza Lima pueda ser primero de grupo. Un milagro tendría que pasar. Pero yendo a este partido en concreto, creo que Colo Colo mereció un poquito más. No digo que mereció pasar por encima de Alianza Lima. Porque Alianza Lima mal que mal defiende lo suyo. Intenta hacer su juego. Pero, como digo, no sé si le va a alcanzar para poder pelear la tercera posición que le lleve a unos play-offs de Copa Sudamericana, por lo menos. Porque no logra, de momento, ganar en tres partidos. Pero, bueno, tuvo partidos complicados. Este grupo es difícil también. Pero, como digo, tiene que salir un poquito más a ofender. Y no tanto a intentar dar el batacazo y la sorpresa. Porque, de momento, no viene sumando mucho. En este partido en concreto, como digo, Colo Colo mereció un poquito más. De todas maneras, fue un empate, como digo, con sabor a poco para Colo Colo. Se llevó a un punto de Alianza Lima. Y de esta manera, entonces, fue empate. Entre Colo Colo y Alianza Lima, 0-0. En el otro partido del grupo A, Sergio Porteño recibía Fluminense. Un partido que prometía muchísimo más de lo que dio. Que fue un partido chato. Dentro de todo, un fluminense, como dije antes, que no está dando la talla. No es ese equipo que viene de ser campeón y se esperaba un poquito más. Sergio Porteño intentó jugar. A ver, intentó salir a ganar el partido. Creo que no respetó futbolísticamente hablando a Fluminense. Pero le faltó idea del juego. El Pachi Cazzo creo que debió haber ingresado muchísimo antes. Cuando ingresó, se vio otra cosa. Se vio otra cara de Sergio Porteño. Un poquito más suspensivo. Un poquito más con idea en la pelota enviada al área. De hecho, ya llegando prácticamente al final. Hay un cabezazo muy bueno dentro del área. Que ataja el arquero de Fluminense. Que salva, ¿no? Salva las papas. Salva lo que hubiese sido la victoria de Sergio Porteño. Que quizás mereció un poquito más que Fluminense. Que tuvo lo suyo también. Pero muy tranquilo. El equipo brasileño que por ahora le alcanza hasta para ser primero. Pero ojo que este grupo viene peleado. Con Colo Colo. Con Sergio Porteño. Y todo se puede llegar a dar vuelta. Una alianza Lima que puede estorbar también. Así que ojo con Fluminense. Que no se descanse. Porque este grupo está complicado. En este partido en sí. Como digo. Sergio Porteño quizás mereció un poquito más. Con esa jugada viva de calzazo que fue muy clara. Y alguna insinuación que tuvo. Pero poco dentro de todo el partido. No fue dentro de todo bueno. La verdad que me tocó verlo. Un 0-0 un poco pobre. Que como digo. Tuvo esa emoción. Llegando ya al final del partido. Donde no pudo aprovechar el equipo paraguayo. Fluminense como digo. Que no demuestra demasiado. Le alcanza de momento. Y de esta manera entonces. Fue igualdad. Entre Sergio Porteño y Fluminense. 0-0. Seguimos con el grupo B. Donde Talleres lidera con 7 puntos. Luego lo sigue Sao Pablo con 6. El Barcelona de Guayaquil con 2. Y el Cobresal. El equipo chileno con 1 punto. Pasemos a lo que fue. Uno de los partidos. De este grupo B. Que fue Cobresal recibiendo a Talleres de Córdoba. Un Cobresal que no le sale. O sea. Juega poco entre todo. Y lo poco que juega tampoco le sale. En este partido en concreto. Tuve una jugada. Donde le terminan anulando un gol. Por un offside. Quizá milimétrico. Pero creo que termina siendo bien anulado. Pero luego no demuestra demasiado. Este equipo chileno. Ni de local. Ni de visitante. Le cuesta terminar de generar. Y bueno. Termina pagando. En este caso. El que le cobró. Y bastante caro. Fue Talleres. Que fue a lo suyo. Fue a ganar. Está jugando bien. El equipo cordobés. Que como digo. Se plantó en Chile. Ganó 2-0. No es que super brilló. Pero tuvo muchas jugadas de gol. Como digo. Se lo pudo haber igualado. En algún momento del Cobresal. Eso no fue así. Y luego del segundo gol. Talleres tuvo alguna más. Para llegar al tercer. Hasta cuarto gol. No digo que lo aplanó. Al equipo chileno. Pero creo que mereció. Justamente la victoria. Y lo hizo de esa manera. Le ganó 2-0. De visitante. En una cancha. Que en principio. Se podía suponer. Que podía ser difícil. La del Cobresal. Pero bueno. Talleres hizo lo suyo. Ganó 2-0. Se llevó a 3 puntos. Muy importantes. Para seguir arriba en la tabla. Y perfilarse ya. Como uno de los posibles clasificados. De este grupo B. De un grupo que se puede poner lindo. Si es que se despierta a Barcelona. Que por ahora también le está costando. Ya vamos a hablar del equipo ecuatoriano. De momento. Como digo. Ganó bien talleres. Hizo lo suyo en Chile. Y le ganó 2-0 al Cobresal. Mientras tanto. Por este mismo grupo B. Barcelona. En su casa. No se despertó. No pude. Le cuesta. Y perdió 2-0. Frente a Sao Paulo. Sao Paulo que. A mi criterio. Tampoco es que brilló. Pero. Hizo lo suficiente. Para ganar este Barcelona. Que está muy pobre. Ahora. Este. A la espera de su nuevo técnico. Tras. La destitución de Memo López. El técnico uruguayo. Este. Jugó sin técnico. Conoce muy bien quién estuvo un integrino. Seguramente. En este partido. Pero bueno. No encuentra. La fútula no encuentra camino al equipo de Guayaquil. Que. Como digo. Le cuesta. No genera. Tiene poco. Y bueno. Se enfrentaba a un histórico de la Copa Libertadores. Pero tampoco es un cuco el Sao Paulo. Pero que le terminó ganando bien. Al fin y al cabo. Al equipo de Guayaquil. Este. Un Caleri. Que estuvo fino. Estuvo con gol. Estuvo aguantando pelotas. Estuvo. Como digo. Estuvo fino. Justamente. El jugador argentino. Hizo una diferencia. Para que este Sao Paulo. Puede ganar. Y llevarse unos muy buenos tres puntos de Guayaquil. Que sigue siendo una cancha difícil. Pero. Le cuesta al Barcelona. Como digo. Y no hace respetar tampoco su cancha. Así que fue una muy buena victoria. Y justificada. El Sao Paulo. Dos a cero de visita. Frente al Barcelona de Guayaquil. Hablemos del grupo C. Donde Guachipato. Viene ahí. Como primero del grupo. Con cinco puntos. Seguido por Distrongues. Ojo con este grupo. Que está. Muy mezclado. Distrongues con cuatro. Al igual que Estudiantes de la Plata. Y último gremio. Que despertó. Y tiene tres unidades. Así que. Guachipato dando la sorpresa ahí. Y justamente vamos a hablar. De este grupo C. Donde Guachipato y Distrongues. En Chile. Empataron cero a cero. Un Distrongues. Que por momentos. Aparece un equipo que. Como decirlo. Ordenado. En defensa. Como que entendiendo lo que quiere jugar. No sé si le va a alcanzar al final. Porque como digo. Tiene que proceder un poquito más. Y obviamente en su casa. Tiene que ganar. Todo. Prácticamente. Así que ojo con el equipo boliviano. Que como digo. En su casa se va a ser fuerte. Ya rescató un punto afuera. Así que ojo con esto. Le hizo competencia también. A lo que fue el partido con Estudiantes. Que termina perdiendo. Pero hizo un buen partido. Así que ojo con el equipo boliviano. Que en este caso contra Guachipato. Propuso poco. Me pareció. Y no se lo vio. Este. Como decirlo. Atacando mucho. No se lo vio. Intentando ir a ganar el partido. Ya que también el Guachipato. Tuvo la suya. Propuso al equipo chileno. Este. Se hizo de la pelota. No tuvo la puntería. El equipo chileno. Que si tuvo contra Gremio. Que le ganó en Brasil. Justamente. Guachipato venía a ganar la Gremio. 2 a 0. En Brasil. En este caso. De local. No tuvo esa puntería. Y no pudo sacar la ventaja. Que creo yo. Le correspondía al equipo chileno. Frente al Distrongues. Creo que mereció ganar. Quizá el Guachipato. Por lo que hizo en el partido. Como digo. Propuso. Pero no tuvo la puntería. Estuvo con la pólvora mojada. Aparentemente. El equipo chileno. Y termina este partido. 0 a 0. Donde para mí. Guachipato mereció un poquito más. Distrongues. Tiene ahí. Todo también. Por delante. Para poder clasificar. Pero de momento. Fue empate. Entre Guachipato y Distrongues. 0 a 0. Por este mismo grupo. Se jugaban estudiantes y gremio. Un gremio que tenía que despertar. Si o si. Le tocaba. Creo que. Me partió más jodido en el grupo. Para intentar hacerlo. Era visitando a estudiantes de La Plata. Un estudiante que. Necesitaba ganar también. Para afianzarse. Y ya picar en punta ahí. De este grupo. Y estar. No sé si más tranquilo. Pero como digo. Picar en punta. Y tener otro tipo de necesidades. Este. Ya viendo un poquito más. Como venía el grupo. Como digo. Un poquito más cómodo en la cima. En este caso. Gremio logra despertar. Y ganar de 1 a 0 de visitante. A estudiantes. Un estudiante que intentó. Pero lo presionó bien. Por momentos. Gremio. Que hizo su juego. Con la necesidad de ganar. Sabiendo que. Si bien era de visitante. Y ante estudiantes. Creo que Gremio entendió. Que debía ganar. Y salió un poco a proponer. Por momentos. Jugó. O sea. No fue a buscar el empate. Me refiero. Sino que intentó ir a ganar. No digo que. Fue a vasallante en el ataque. Pero jugó un partido. Un poquito más abierto. No se cerró. Intentó. Como digo. Intentar jugar. Y llegar al alco de rival. Lo presionaba bien. Por momentos. A estudiantes. Cuando salía. Lo hizo cometer un par de errores. Estudiantes intentó. Proponer en el partido. Pero como digo. Le cortaba los circuitos. El equipo brasileño. El mismo que. Allá por los minutos. 60 y pico. Se queda con un jugador de menos. Parecía que se le complicaba. A Gremio. Y estudiantes sabía que. Era el momento. Para ir. A intentar ganar este partido. Pero siguió al revés. Intentó. Estudiantes salir. A buscarlo. Pero Gremio. Le terminó convirtiendo. Lo que fue. El 1 a 0 final. Ahí bueno. Estudiantes entendían. Que tenía que ir a buscar. Por lo menos el empate. Sabiendo que era el local. Que se le estaban escapando. Tres puntos muy valiosos. Y por lo menos. Que bueno. Rescatar uno. De todo esto. Cosa que no terminó. Logrando el pincha. Que logró empatarlo. En su momento. Pero. Y bueno. Estaba en offside. El jugador. Del equipo argentino. Y esto no terminó sucediendo. Y fue victoria de Gremio. 1 a 0. Que era un partido. Un poco. Luchado por momentos. Era como para un empate quizá. Lo terminó encontrando. Fortuitamente Gremio. Como digo. Victoria de Gremio. Daba más para un empate. Quizá podría ser. Pero de todas maneras. Ganó el equipo brasileño. Gremio 1. Estudiantes 0. Llegamos al grupo D. Donde tenemos. En la primera posición. Al Junior. De Barranquilla. Que se pone ahí al frente. Con 5 unidades. Y un grupo también muy parejo. Que va a estar muy lindo. Hasta el final. Segunda posición. Para la Liga de Quito. Y el equipo universitario de Perú. Con 4 puntos para cada uno. Y Botafogo. Que resucitó. Y logró sus primeros 3 puntos. Así que es un grupo. Que va a estar bastante lindo. Como digo. Donde de momento. Lidera el Junior. Así que vamos a pasar a hablar. En principio. Justamente. Del Tiburo. En el equipo colombiano. Que recibía. Al Liga de Quito. En Barranquilla. En un partido. Que prometía hacer partidazo. Y terminó siendo partidazo. En un video anterior. Donde hacía la predicción. Dije. Este partido. Pinta. Está dibujado. Está cantado. Que es un empate. Me la terminé jugando. En su momento. Porque iba a ganar Junior. La localía. Un poco. Y demás. Me la jugué. Pero estaba cantado. Que iba a hacer un empate. Y así fue. 1 a 1. Dos equipos que juegan bien al fútbol. Los equipos que tocan. Que ofenden. Que defienden. Cuando toca también. Que tienen individualidades. Que tienen juego colectivo. La verdad que. Me encanta. Tanto el Junior. Como Liga de Quito. Dos equipos que proponen. Están jugando el fútbol los dos. Y bueno. Se despidieron con un empate. Dos goles de penal. Casualmente. Pero creo que el partido puede estar para cualquier lado. Como digo. Ida y vuelta. Los dos llegan al arco. Tienen jugadas de gol. La verdad que. Me encantan estos dos equipos. Como están jugando. Justo les toca estar en el mismo grupo. Así que. Les tocó jugar. Como digo. Partidazo. Entre el Junior y Liga de Quito. Creo que termina siendo. Un empate justo. Entre todos. Quizá. Por algún momento. El Junior merece un poquito más. De hecho. Tuvo un penal también. Que lo termina atajando. El arquero Domínguez. Que en el primer gol. Que se convirtió Vaca. Casi la ataja también. Estuvo cerca. El arquero ecuatoriano. Pero. En el segundo penal. Se luce justamente el arquero. Y evita la caída de su arco. Lo que hubiese sido. El 2 a 1 para Junior. Pero en términos generales. Creo que. Como digo. Merecía ser un partidazo. Terminó siéndolo. Y mereció. Quizá también. Terminar siendo. Un empate. Como digo. Quizá. A mi criterio. Un poquito más. Mereció Junior. Pero hasta ahí nomás. Creo que un empate. Está bastante bien. Así que son dos equipos. Que están jugando perfectamente. Pueden llegar muy lejos. En esta Copa Libertadores. Fue empate. En este partidazo. Entre Junior. Y Liga de Quito. 1 a 1. Por este mismo grupo. Jugaban Botafogo. Y Universitario de Perú. Universitario que se termina cayendo. Luego de. Venir jugando bastante bien. Para mí. A la par del Junior. Y Liga de Quito. El equipo peruano. Venía bastante bien. Prometiendo. Pero bueno. Le tocaba jugar contra un equipo. Muy necesitado. Como lo es. O lo era. Botafogo. Que local. Necesitaba resucitar. Y lo hizo. Ganó 3 a 1. Fue superior a Universitario. Sí. No creo que sea un cuco tampoco. Creo que Universitario. No encontró su juego. Encontró con esa necesidad también. De Botafogo. Que prácticamente. Terminaba llegando. Y terminaba convirtiendo. No ha sido Universitario. Que propuso poco. Más o menos. Se lo vio poco. Llegando con gran peligro. Al arco brasileño. Y como digo. Botafogo. Sí. Fue más preciso. Terminó convirtiendo 3 goles. Y para la estadística. O no. Ya veremos sobre el final. De este grupo. Termina despontando Universitario. Porque digo. O no. Porque la diferencia de gol. Puede ser muy importante. Para definir. Clasificados. Etcétera. Etcétera. Así que. No es tan para la estadística. Puede llegar a ser un gol muy importante. Quién sabe. Qué puede llegar a pasar. Cuando lleguemos a la última fecha. Entonces. Como digo. Para mí. Merecida victoria de Botafogo. Que resucita. Pero me deja aún mis dudas. No me convence. El equipo brasileño todavía. Esperaba un poquito más. En cuanto a resultados universitarios. Que bueno. Era un partido que podía ser perdible. Como digo. En el equipo brasileño todavía. Si bien perdió contra Juniors en su casa. En su momento. En un grupo que está picadito. Está lindo. Está parejo. Y esto podía pasar. Esperaba un poquito más. Futbolísticamente universitario. Como digo. Un poquito en los resultados. Quizás también. Que logre algún empate. Porque no. Para perferarse un poquito más. Pero bueno. Era un partido que al fin y al cabo. Como digo. Podía llegar a ser perdible. Y así fue. Lo ganó bien. Botafogo. Tres a uno. Tres a uno. Tres a uno. Tres universitarios. Llegamos al grupo E. Donde tenemos al Bolívar. El Manchester City boliviano. Se podría decir. Y no lo digo como chiste. Sino porque. Es muy bueno. Lo que está haciendo el Bolívar. En esta Copa Libertadores. Como la Libertadores anterior. Pero tuvo un muy buen desempeño. Bueno. Esta Copa Libertadores. Igual. Tiene a Flamengo en el grupo. Si bien era en la altura. De La Paz. Y todo lo que se pueda manejar. Le ganó bien. El equipo boliviano. A Flamengo. Que además. Viene ganando. Y jugando muy bien. Bolívar. Afuera también. Recuerden ese 4-0 en Chile. Frente a Palestino. Y bueno. Este gran triunfo. Frente a Flamengo. Donde empezó ganándolo temprano. El equipo celeste. Luego se lo empatan. Pero. Lo sacó al frente. Este equipo de Bolívar. Que viene jugando bien. No solo que se apoya. En su localía. En la altura. Y todo lo que podemos llegar a discutir. Del tema altura. Que les cuesta. A los equipos de Llano. Les cuesta. A los brasileños. Como a los uruguayos. Argentinos. Etcétera. Pero además. Como digo. Juega bien. Tiene una idea de juego. Este Bolívar. Que como digo. Tanto de local. Como de visitante. Puede complicar. Y lo está haciendo. Así que. Es muy bueno lo de Bolívar. Eso no se discute. Y vamos a ver hasta donde le alcance. Al equipo boliviano. Para llegar a esta copa. Yo le tengo bastante fe. La verdad. Porque como digo. Juega bien. Tiene una idea de juego. Y tiene jugadores que son determinantes. En ciertos momentos del partido. Y bueno. Flamengo. Que. Obviamente. Empezó con un cachetazo el partido. Se lo empiezan ganando. Prácticamente. Madrugando el partido. Desde los dos minutos. Luego tuvo que ser buscarlo. Termina encontrando en empate. Y luego. Creo que Bolívar fue bastante más. Flamengo no encontró su juego. No encontró tanto. Este. Ese tiki taka. Que le puede llegar a caracterizar. Este. Sus jugadores más determinantes. No terminan de aparecer. Porque Bolívar. Como digo. Tenía estudiado el partido. Y lo termina manejando. Y ganando bastante bien. No se lució tanto. Quizás. Tenía un gran rival. Como el Flamengo. Que tiene individualidades muy buenas. Tiene un juego colectivo. El Flamengo. Pero. Bolívar no se quedó con. Flamengo. Bueno. Cuidado. Sino que como digo. Salió a hacer. Valiar su localía. Su juego. Sus ganas. Y lo termina ganando bien. Me gusta mucho. Lo que está haciendo Bolívar. Me gusta como está jugando. Me gusta la actitud. Que está teniendo también. Y se veo. Pero se los ve convencidos. De que este equipo. Puede llegar bastante lejos. En Copa Libertadores. Flamengo. No viene demostrando. Su gran poderío. Pero bueno. Sigue siendo Flamengo. Así que ojo. Esto no está resuelto todavía. Saca buena diferencia. El equipo. De. Bolívar. Frente a Flamengo. Me había olvidado. De poner la placa del partido. Este. Pero bueno. Como digo. Buena victoria. De Bolívar. Que le gana. 2 a 1. A Flamengo. Menecidamente. Y entonces. Pica en punta. El equipo boliviano. Ya que me olvidé de hablar. Antes de la tabla. En este grupo. Lidera a Bolívar. Con 9 puntos. Flamengo. Va con 4. En la segunda posición. Hay una distancia enorme. De 5 puntos. Que ya empieza a decir. Que Bolívar. Con un puntito más. Prácticamente. Está en la próxima fase. Ojo. Todavía hay que esperar. Pero. Eso parece. Luego. En la tercera posición. Palestino. Que revive. Y le gana al millonarios. En esta última fecha. Que se jugó. Y tiene 3 puntos. Y millonarios. Con una unidad. Con este mismo grupo. Jugaba un palestino. Que recibía al millonario. 3 a 1. Fue victoria. El equipo chileno. Que. Como dije antes. Resucita un poco. Y se pone ahí a filo. También. Para intentar pelear. Algún puesto de clasificación. Sea el segundo. Sea el tercero. A copa sudamericana. Y como digo. Gran victoria. Entonces. Por la importancia. Sobre todo. Del equipo chileno. Sobre un millonario. Que. No termina de despertar. No termina de lograr su juego. Tiene algunos chispazos. Por momentos. De hecho. En este partido. Lo tuvo. Logra empatarlo. Luego ir perdiendo. Luego 1 a 0. También. Una jugada. Que. El palestino. Empieza ganando. 1 a 0. Todo medio de carambola. Me parece. Lo del palestino. También. No me convence. Lo del equipo chileno. Pese a que. Ganó 3 a 1. En un partido. Pensé que. Millonarios. Pensé que. Iba a poder un poquito más. Pero. Todo muy fortuito. Me pareció. Lo del palestino. La verdad. En este partido. Que. Todo muy entregrado. La verdad. Que no me gusta. Lo que está jugando. El equipo chileno. Tampoco me convence. Obviamente. Lo del millonario. Es que. Como digo. Logró empatarlo. Pudo hasta dar la vuelta. En algún momento. Generó algo. Pero es como que. Se apaga. Se apaga. El equipo colombiano. Que no le alcanza. Y con más carambolas. Con más jugadas. Portuitas. Si se quiere. O oportunistas. También. Porque. Hay que estar. Lo logra. Terminar de ganar. Palestino 3 a 1. Se descuida. Millonario. Como digo. Es como que. Se desconecta del partido. Se termina comiendo 3 goles. Y pierde ese partido. 3 a 1. Un partido que. Me pareció extraño. Es raro. Como digo. Con alguna carambola. Con alguna jugada. Me extraña. Ahí para el equipo chileno. Extraña. Me espero que. No termina de generar. Una jugada limpia. Sino como que termina quedando. No sé si casual. Díganme loco. Si quieren. Pero es lo que me pareció. Y como digo. El millonario. Es como que parece. Que va a querer. Y se apaga. Y se apaga. Y se apagó. Tanto que. El palestino. Le ganó 3 a 1. Partido es raro. Pero que lo termina ganando bien. Palestino. 3 a 1. Frente a millonarios. Refeón de Palmeiras. Lidera con 7 unidades. Pero no todo es color de dos cosas. Para el Verdago. En la segunda posición. Está Independiente del Valle. Y Liverpool. Con 4. Y luego. San Lorenzo. Con 1 unidad. Cierra lo que es el grupo F. En la cuarta posición. En un grupo que se pone bastante lindo. Donde vamos a pasar. A hablar de lo que fue. La gran victoria de Palmeiras. De visitantes. Frente a Independiente del Valle. Pero no vamos a agrandar. Solamente a Palmeiras. Sino que Independiente del Valle. Hizo un partidazo también. Salió en su casa. A jugar contra Palmeiras. Pero Independiente del Valle. No mira la camiseta. No mira el nombre del equipo. Y si es Palmeiras. Juega menos el equipo ecuatoriano. O sea chica. Al contrario. Creo que. Sabe a hacer su juego. El equipo ecuatoriano. Lo iba ganando 2 a 0. Lo iba ganando bien. Como digo. Salió a matar al Verdado. Sin importarle. Sin respetar. Futurísticamente hablando. De quien se trata. Y lo estaba logrando el equipo ecuatoriano. Pero Palmeiras. Es el Verdado. Debía mostrar su categoría. Debía mostrar que. Por lo menos podía pelear este partido. Pese a estar 2 goles abajo. Y ser visitante. En una cancha difícil. Y lo termina haciendo. Termina yendo a buscar. Primero el descuento claramente. Lo consigue. Empuja y empuja. Hasta que logra conseguir el empate. Pero Independiente del Valle. No es que se achiscó con eso. Sino que intentó. Siguió intentando. Siguió llegando. Al arco de Palmeiras. Pudo haber concretado. Uno o hasta dos goles más. Quizás. En algún momento. Pero no se logró. Palmeiras siguió haciendo su juego también. Empujó hasta conseguir. El tercer gol. Y dar vuelta a este partido. Que terminó siendo un partidazo. Como digo. Pese a esto. Pese a que Palmeiras dio vuelta. Independiente del Valle. No se achicó. Siguió yendo. Como si el partido. Si no hubiese empezado. Como si estuviese 0 a 0. Como que. Si nada hubiese pasado. Pero bueno. Sabiendo que. Le habían dado buenos resultados. Y claramente eso obligaba. Por la localía. Y porque lo vas ganando 2 a 0. Y sabés. Que se puede. Pese a ser Palmeiras. Partidazo. Entonces se terminó dando. Entre Independiente del Valle. Lo termina ganando. El equipo brasileño. Con gran empuje. Con categoría. Quizás le tire un poco de historia encima. Si se quiere. Llámenlo como quieran. Así que gran triunfo de Palmeiras. De visitante. 3 a 2. Bueno. Independiente del Valle. En el otro partido. Liverpool. El equipo uruguayo. Recibió a San Lorenzo. He visto algunas notas. Donde le hablan con. Hinchas de San Lorenzo. Y desconocen. Lo que es. Liverpool en Uruguay. Si se terminan de enterar. Que es el último campeón de Uruguayo. Y al mismo tiempo. Que es un equipo. Que se venía desmantelando. Que se desmanteló. Prácticamente todo. Y le quedó prácticamente nada. Luciano Rodríguez. Y poca cosa más. El equipo de Liverpool. Pero. Que yo le tenía fe. Es más. En una predicción. Anterior. En este partido. Había dicho que el Liverpool. Tampoco es que. Lo terminó ganando de punta a punta. Fue un partido bastante chato. Los dos equipos. Perdón. Juega bastante poco. San Lorenzo. Que no demuestra. No sé si subestimó. O si no supo por dónde jugó el Liverpool. En un partido chato. Que se termina definiendo sobre la hora. Ya por el minuto 90 y pico. En un error espantoso. De la defensa de San Lorenzo. En un partido clave. No sé si por la tercera posición. Para ir a Sudamericana. Todo aparenta ser que sí. Pero bueno. Liverpool termina ganando. Suma igual el puntaje que Independiente del Valle. Matemáticamente tiene chance de peleárselo. La segunda posición. También la tiene San Lorenzo. Que tiene chance matemática claramente. Pero esos tres puntos terminan valiendo muchísimo. Para el equipo uruguayo. Como digo. Ninguno de los dos equipos brilló. Fue un partido malo de ver. Es más. Tampoco la verdad que lo vi. La verdad que fue más resúmenes y demás. No pintaba mucho este partido. Que se termina definiendo. Justamente en el minuto 90 y pico. Con un gol de Liverpool. Que era para un empate 0 a 0. La verdad. No hay mucho para hablar de este partido. Un partido prácticamente mal jugado. Donde termina ganando Liverpool. Como digo. 1 a 0. Y saca tres puntos de oro. Así que. Sin mucho por opinar. Este partido que fue bastante malo. Ganó Liverpool. 1 a 0. Frente a San Lorenz. Pasemos a hablar del grupo G. Donde Atlético Mineiro. Es dueño de este grupo. Como se pensaba que podía ser. Con nueve puntos. Puntaje ideal. Para el equipo brasileño. Luego a Fusano Central. Con cuatro unidades. Peñarol. Viene el tercero con tres. Y en la última posición. Caracas. Que en el último partido. Logró su único punto. Frente a Fusano Central. Así que. De esta manera. Está el grupo. Vamos a pasar a hablar. De lo que fue. El partido. Que terminó siendo partidazo. Entre Atlético Mineiro. Y Peñarol. Y acá. Como siempre digo. Va a ser objetivo. Si nos cagan a goles. Si Peñarol jugó horrible. Lo voy a decir. Si Peñarol jugó un gran partido. Como contra Caracas. Lo dije. Y lo voy a decir. En este caso. Voy a estar un poco. No sé. Como se dice. Contradictorio. Si se quiere. Porque fueron dos partidos en uno. La verdad. Primero que nada. Nos pasó por arriba. Atlético Mineiro. Los primeros minutos. Fue una ráfaga. Si terminaba 5 a 0. El primer tiempo. Nadie podía decir nada. Lo empezó ganando. Atlético Mineiro. 3 a 0. Ya prácticamente. Porque como digo. Una ráfaga. Nos metió tres goles. Peñarol no daba pie con bola. No jugaba nada. No daba dos pases seguidos. Erraba las marcas. De hecho. Regaló goles. O por lo menos uno de ellos. Una salida al fondo. Que nada. Uno como un chameleón. Sabe que Peñarol. No está para hacer esos jueguitos. Saliendo del fondo. Termina equivocando el jugador de Peñarol. Nos termina haciendo un gol gratuito. Prácticamente. Porque de la nada. Contra un equipo que no te perdona. Que juega de local. Que ya era favorito. Ante Peñarol. Y bueno. Peñarol encima regala esas cositas. Entonces. El partido se venía a cuesta arriba. Vino el segundo. Vino el tercero. Pudo haber venido alguno más. Y bueno. Se salvó Peñarol. Que en un momento. Hace tres cambios. Con el partido todavía 2 a 0. Apenas se efectúan los cambios. Que era para ver si se podía ir a buscar algo. Termina de concretar el tercero Atlético Mineiro. Pero desde el 3 a 0 Atlético Mineiro. Se terminó ese partido. Y empezó otro. Peñarol empezó a buscar. Termina consiguiendo el descuento. El 3 a 1. Que bueno. Por ahí no decía mucho. Pero se veía otra actitud en Peñarol. Sabía que Peñarol. Si llegaba el segundo. Podía cambiar aún más el partido. Y así fue. Termina llegando con un gran empuje. El segundo gol de Peñarol. Y ahí Peñarol se adueñó totalmente el partido. Cosa que. Que no quiero decir me da orgullo. Pero me gustó. Me gustó el cambio de actitud. El partido se termina perdiendo. Un partido que era para ser goleado. Peñarol termina yendo a buscar. Atlético Mineiro terminó literal. Escondiendo las pelotas. Un equipo que vale. No sé. 500 millones de dólares. Frente a un Peñarol. Que con suerte tiene. No sé. Un presupuesto. No sé. No quiero dar números. Pero. Nada que ver. La balanza entre un equipo y el otro. Obviamente estamos hablando de fútbol. Y en la cancha se ven las cosas. Pero lo que voy a decir. Es que es un equipo que. Claramente era favorito. Y tiene mejor plantel. Que Peñarol. Que termina con otras pelotas. Como digo. Pero más allá de eso. Resaltar. Como digo. La gran actitud que tuvo Peñarol. Porque no solo que empujó. Sino que jugó bien. Dominó el partido. Lo pudo haber empatado. Con un tiro libre de Gastón Ramírez. Que termina pegando en el palo. Eso hubiese sido posible 3 a 3. Y quién sabe que hubiese pasado. Capaz que Peñarol después lo perdía también. Pero como digo. Pese a haber perdido. Me quedó una buena sensación de Peñarol. Que pese a la adversidad. Salió a buscar frente al rival más duro de este grupo. De visitantes. Perdiendo 3 a 0. Con todo lo que eso implicaba. Peñarol termina demostrando. Que si se puede jugar bien. Que si se puede empujar. Que si se puede tirar. Por momentos también la camiseta encima del rival. Como se llama. Un poco de historia también. Y bueno. Se termina perdiendo. Al fin y al cabo. Los 3 puntos se van. Para Atlético Mineiro. Pero como digo. No es lo mismo perder 3, 4, 5 a 0. Que perder 3 a 2. Con un gran empuje. Como digo. Frente al mejor equipo del grupo. Fue el más difícil. Y sabiendo que se pudo. Que se pudo haber dado vuelta el partido. Pero no se dio. Así que. Fue buena victoria. Que en principio debió ser goleada del Atlético Mineiro. Le miraron un 3 a 2. Que Peñarol a priori la dibuja. Pero el que vio el partido sabe que Peñarol lo pudo haber dado vuelta. Y bueno. 3 puntos muy valiosos. Entonces de esta manera. Para Atlético Mineiro. Que le ganó Peñarol. 3 a 2. En otro partido del grupo G. Caracas. Recibía a un usuario central. Un usuario central. Que sabía que era un partido clave. También como son todos. En realidad en Copa Libertadores. Pero visitaba el rival. Más fácil en teoría. O el más débil. Como le quieran llamar. Si bien. El partido era de visitante para el usuario central. Sabía que podía ser 3 puntos. Que podían valer bastante. Especulando un poquito también. Lo que podía ser después. El partido entre Atlético Mineiro y Peñarol. Lo que puede ser el partido de Caracas. Contra Peñarol. También en Venezuela. Bueno. Hay que especular un poquito. En esta Copa Libertadores. Y creo que. Lo hizo bastante. Y hasta un poquito de más. El usuario central. Que visitó a este Caracas. Que no sé si se sorprendió. Pero si Caracas. Perdón. El usuario central. Se dejó sorprender por Caracas. Donde el equipo anezolano. No solo que empezó ganando el partido. Sino que tuvo alguna que otra jugada más. Por momentos. No quiero decir. Tocó espectacularmente. El de la pelota. Pero. Le generó. Le llegó a el usuario central. Que. Estaba bastante sumiso. En el partido. Como que no encontraba la vuelta. No encontraba por dónde. Como digo. Capaz que se sorprendió. No sé si fue un shock. No sé. Pero futbolísticamente. Demostraba muy poco el Canalla. Que no lograba. Este. Como digo. Encontrar el camino. Termina encontrando. Así el empate. En alguna jugada ahí. Y este. Como fue un partido. Dentro de todo. Bastante chato de por sí. Como digo. Donde no terminaba de proponer el Rosario. Donde Caracas tuvo alguna. Pero bueno. Caracas tampoco. Está en su mejor momento. Ni mucho. Ni mucho menos. Venía a dejar una pésima imagen en Montevideo. Perdiendo 5 a 0. No solo por el resultado. Sino por el juego. Además. Este. Obviamente separar 5 a 0. No es casualidad. Pero. Ya como que digo. Dejaba eso de cara. Al partido con el Gonzalo Central. Para el Canalla. A una. Como decirlo. No sé. Como que. Gonzalo creía que. Era factible. Que el equipo argentino. Ganase. En Venezuela. Como digo. Se dejó sorprender. Y terminó siendo un empate. Bastante chato. Que. No le sirve. De teoría. A ninguno de los dos. Calacas creo que se va a pedir con muy pocos puntos. Quizá este sea el único. Vamos a ver que puede llegar a ser. Quizá sorprenda más adelante. Lo dudo. Y el Gonzalo Central. Quede en ese mano a mano con Peñarol. Por la segunda posición. Yo creo que en este partido. Pierde 2 puntos. Pese a haber sido. Un partido de visitante. Lo ayudó. Obviamente. La victoria de Atlético Mineiro. Frente a Peñarol. Que era factible. Que pasa. Así que. Vamos a ver que pasa. Con el Gonzalo Central. De aquí a más adelante. Fue empate. Entonces. Entre Caracas. Y el Gonzalo Central. 1 a 1. Llegamos al grupo H. Donde River. Tiene puntaje ideal. 9 unidades. Para el equipo argentino. Lo sigue. Nacional de Montevideo. Con 6. Luego con 3. Libertad. Itachira. Con 0. Libertad con 3. Itachira con 0. En un grupo que es. Se suponía que podía llegar a ser así. Donde River era superior. Nacional venía con el escalón por debajo. Luego Libertad. Veíamos que pasaba. Itachira. Que bueno. 0 puntos en este caso. Como digo. Y es un grupo donde River. Estaba con bastante poco. Demostrándose ir un poquito más. Le ganó 2 a 1 a Libertad. En Paraguay. Un Libertad que me está sorprendiendo. Lo flojo que anda. Si bien jugó contra River. En este caso. Yo que sé. Esperaba un poquito más futbolísticamente. Quizá era un partido perdible. Iba a ser por cómo viene River. Pero River tampoco. Es un juco. Ni mucho más. Ni mucho menos el equipo argentino. Que creo yo lo termina ganando con poco. Justamente. Pero con poco. También muy poco. Muy poco de Libertad. Que demostró muy poco también en su visita a Montevideo. Perdiendo categóricamente. No fue goleado. Pero lo pudo hacer. Luego. Bueno. Revivió un poquito con el Itachira. Jugando Libertad de local. Pero es muy poco. Muy poco lo que está mostrando Libertad. Que si sigue haciendo. Lo va a alcanzar. Quizá le va a alcanzar sí para su americana. Que es lo que parece que va a pasar. Pero. Si quiere aspirar algo más. Libertad de levantar. Un River que por momentos con poco. Te termina ganando. Como si hubiese hecho mucho. Por momentos con mucho. Parece como que le cuesta un poco. Pero bueno. O te gana con la camiseta. O te gana con una individual. O te gana con una aparición de Borja. O con alguno de los pies. O con algún pelotazo de afuera del área de Echeverry. Siempre aparece alguien en River. Que termina haciendo la diferencia. Colectivamente. Todavía creo que le falta el equipo de Michelli. Que está bastante cuestionado todavía también. Sobre todo en el campeonato argentino. Pero que le alcanza en este grupo de momento. No sé si más adelante con un rival más exigente. Porque no lo ha tenido de momento. No sé si le va a alcanzar al millonario. Que como digo. Está cómodo en el grupo. Puntaje ideal. Ya prácticamente con un pie. Dentro de lo que va a ser octavos de final. Le termina ganando bien a Libertad. Sí. Creo que sí. Pero como digo. Muy flojo lo de Libertad. Así que. Tranquilo. Lo de River. Que le termina ganando bien. A Libertad de Visita. 2 a 1. En el otro partido del grupo H. Nacional. Recibió al Deportivo Táchira. A priori. Nacional. Recibió al equipo más débil de este grupo. Y eran tres puntos accesibles. Para el equipo tricolor. Que lo empezó ganando tempranamente. Ya le iba ganando 2 a 0. Allá por el minuto 20. 20 y pico por ahí. El tricolor parecía que. Iba a llevarse tres puntos fáciles. Termina descontando el Táchira 2 a 1. Y ojo que ahí. No digo que es otro partido. Ni que se la complicó el Táchira Nacional. Ni mucho menos. Pero creo que. No accedió tan fácil. No vendió tan fácil la rejota al equipo venezolano. Que tuvo alguna. Que lo pudo haber empatado. Tuve alguna más. Nacional también para seguir de largo. Pero creo que fue un partido que se termina de trancar ahí. Con ese 2 a 1. Se terminó de emparejar si se quiere. Se jugó poco por momentos también. Pero Táchira en un momento. Ya sobre el final de partido. Nacional se veía ya. Con los tres puntos en la mano. No quiso arriesgar demasiado. Táchira intentó empujar. Con lo que le quedaba. Con lo que puede. Con lo que tiene. Intentó empujar un poquito. Hasta quizá pudo. No sé si empatarlo. Pero. Pudo incomodar a Nacional. Se cree como digo. Que tuvo miedo en su momento. De que se le escape. Se le escape los tres puntos. No lo digo como chicana. Sino. Es lo que me pareció en el partido. Que sobre el final. Nacional obviamente no quería perder. Ganarse los tres puntos de local. Frente al equipo más débil del grupo. Que bueno. Terminó consiguiendo bien. Creo que. Termina siendo justificada. La victoria de Nacional. En cierta forma. Pero. No folgada. No fue como yo esperaba. Que fuese también. Este partido. Donde creí que Nacional. Iba a ser mucho más que. El equipo venezolano. Que como digo. No sorprendió. Pero. Este. No fue el equipo. Tan flojo. Como Nacional. Quizá esperaba encontrarse. Donde dificultó más las cosas. De lo que se creía. Bueno. Victoria de Nacional. Obviamente. Y obligada. El tricolor. Dos a uno. Prendanle. Por vivo Tachi. Bueno amigos. Acá mi análisis. De lo que fue la fecha. Número tres. Intenté resumir bastante. Hay cosas que yo sé. Que me faltaron. Hay cosas que no vi. Que seguramente. Como digo. En algún otro resumen. No se mostraron. O demás. Así que. Ustedes en los comentarios. Van a dejar su opinión. De lo que no hablé. Junior contra Liga de Quito. Me faltó decir. Quizá que. El penal que le cobran a Junior. Cuestionable. Si fue adentro. Si fue afuera. Si fue en el límite. Y varias cosas más. Que se van dando en Copa Libertadores. Que siempre hay. Le robaron a este. Le robaron al otro. Siempre hay cosas para cuestionar. Pero bueno. Si no se hace muy extenso el video también. Hay cosas que obviamente hay que decirlas. Pero como digo. No se pueden ver todos los partidos. Cuestión de tiempos y demás. Así que. Este fue mi breve análisis. Espero ser para entender. Espero que les haya gustado también. Y bueno. En lo que no estén de acuerdo. Como digo. En los comentarios. En lo que sí estén de acuerdo. También en los comentarios. Y en lo que no dije. También en los comentarios. Así que nada. Gente. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Tremendo like. Ya saben. Suscríbanse. Y activen campanita. En unas horas. O mañana. No sé cuando estén viendo este video. Seguramente. Ya esté pronto. Lo que va a ser. La predicción. De la fecha número 4. Que es lo que más gusta. En el canal. Creo yo. Me doy cuenta por el tema. Vistas. Opiniones. Y comentarios. Así que. Va a estar. Mi predicción. Para esta fecha. Número 4. Que se viene. Que va a empezar. A definir cosas. Sin más gente. Nos estamos viendo la próxima. Vamos que vamos. Chau chau. 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 Chau.